Y nos vinimos directamente a Puerto General San Martín, nos vinimos, nos fuimos de la ciudad de Rosario, nos alejamos un poquito porque queríamos conocer el carrusel más grande del mundo. Y una vez que ya lo tuvimos al lado, podemos decir que no solamente es el carrusel más grande, sino que también es el más hermoso. Y este carrusel está a pocos kilómetros de la ciudad de Rosario y de alguna manera se proyecta como uno de los atractivos, como un imán turístico para todas las personas que visiten la ciudad y la región. Lo tenemos de fondo, lo que vemos son tres pisos, tiene escaleras, tiene ascensor, son muchísimos metros, 14 metros y medio de altura, y lo que podemos ver son 104 caballos que ascienden y descienden continuamente. Esto, lo que nosotros vamos a ver y que vamos a conocer, por supuesto, con más profundidad, es el carrusel que habla todo el mundo y que dentro de muy poco tiempo va a estar inaugurado. Claro, va a estar inaugurado en lo que es un parque temático, como lo vemos. Está en plena construcción, va a haber muchísimos juegos alrededor de lo que es este carrusel, porque este parque temático lo que proyecta ser es el parque temático para que se acerquen todos los chicos de la región. Bueno, todos hemos subido, la mayoría de nosotros hemos subido en nuestra infancia a un carrusel, a este momento en el que esperaba sacar la acertija para ganarte una vueltita más. Nos gustaría que te acerques allí al carrusel para verlo y poder disfrutar, ¿no? Porque realmente es un sueño para cualquier persona subir un carrusel de tres pisos. Creo que es la primera vez que lo vemos, Marcelo. Estamos sorprendidos realmente del tamaño, ¿no? 12 metros de ancho, 14 de alto, es realmente impresionante, ¿eh? Una belleza estructural, ¿no? Claro, vamos a verlo más de cerquita, así lo disfrutamos y le contamos a los padres y niños. Ahí está, te podés subir un caballo, pero me parece que no desciende en este momento, está paralizada la calecita. En este momento, por supuesto que está apagado y no podemos subir a los caballos. Lo podemos hacer, pero no va a subir y bajar como estamos acostumbrados, que sucede en un carrusel. Pero como ustedes pueden llegar a ver lo que es el lujo de esta calecita, a la noche, por supuesto que con todas las luces prendidas, esto se luce de otra forma. Miren lo que son los techos pintados. ¡Qué trabajo, eh! Las caleras, el piso de madera, el trabajo que tiene esto y que por supuesto está hecho por una de las tantas fábricas de calecitas de carrusel en el país, que también se luce con carruseles en todas partes del mundo, en Francia, en Estados Unidos y ahora en Puerto General San Martín. Es el lugar donde está este carrusel con esta cantidad de caballos y también con esto que... Mirá, cuando uno es más o menos miedoso, ¿se acuerdan que nos subíamos a esto, no? No era el caballito que le íbamos, no era el otro. Claro, y escúchame, uno te ve girar y lo que observa es que puede haber una familia, por ejemplo, con niños pequeños que se anime a subir, está abierta al público, creo que tiene capacidad para 175 pasajeros, así que nadie se va a quedar afuera ni con las ganas de subirse a la calecita. Todo el grupo familiar adentro. Sin dudas, 175 personas pueden subirse y disfrutar a la vez de este carrusel y dar esta vuelta, que con la música, con las luces, será algo de otro mundo, será de ensueño y se va a poder disfrutar en Puerto General San Martín dentro de muy poquito. Mirá, lo que te cuento, Marce, Ebe, antes de seguir redescubriendo lo que es este carrusel, vamos a hablar con el Intendente del Puerto General San Martín, que está acá con nosotros, Carlos de Grandis, y que por supuesto me imagino que con mucha expectativa para inaugurarlo. Buen día, ¿cómo le va? Buenos días, sí, contento, lógicamente, porque fue un sueño de hace muchos años y siempre pensamos en los niños, tanto en lo educativo como también en este caso lo recreativo, ¿no? Entonces, bueno, empezamos y la verdad que nunca pensamos en un carrusel de tres pisos, ¿no? Y bueno, gracias a Dios se dio en un contexto, me acuerdo, difícil, porque tenía un valor importante, ¿no? Y la realidad es que, bueno, logramos concretarlo y la verdad que es un sueño porque es uno de los más grandes, creo que de América, aunque el dueño dice que del mundo, no me consta a mí eso, pero la realidad es que estamos felices porque, bueno, en poquito tiempo más vamos a poder inaugurarlo totalmente, ¿no? Bueno, mientras vamos charlando, Carlos, vamos a ir caminando por adentro de lo que es este carrusel. Y por supuesto que... ¿Lo pongamos en marcha? Me encantaría que lo pongamos en marcha. A ver, ¿puedo moverlo en marcha? Por favor. Porque si podemos estar acá arriba, que esté en marcha y podemos ver, claro, estos 104 caballos subiendo y bajando es el sueño de cualquier chico, de cualquier infante. Sí, seguro, seguro que sí. La verdad que, bueno, como te decía, para nosotros también es un sueño lindo. Y bueno, que esté en Puerto San Martín, porque Puerto San Martín es una ciudad industrial que es difícil venir a... A ver, ¿cómo convenzo a la familia Rosarina que venga a Puerto San Martín cuando es una ciudad industrial que está llena de camiones, de trenes? Y bueno, empezamos que en este pedacito que está el camping municipal, que está pegado a este predio, pegadito a la autopista, nosotros pensábamos que podía ser algo como para atraerlo. Allá está la Universidad Nacional de Rosario en sus escuelas secundarias. Y bueno, y acá esto, ¿no? Que bueno, parece Miami porque plantamos palmeras. Carlos, disculpa que te interrumpa. Te escucho. ¿Cuándo inaugura el complejo? ¿Cuál es la fecha tentativa de inauguración? Y nosotros pensábamos para el día de la ciudad, el 14 de noviembre, ¿no? Pero con estas lluvias últimamente, con esta desgraciada inflación y bueno, y el balotás y las elecciones que ha hecho que especulen muchos empresarios y no hemos conseguido materiales para avanzar en un montón de cosas, ¿no? Así que estimamos que lo vamos a postergar seguramente para después del balotás y ahí daremos la fecha a conocer y lógicamente que los invitaremos porque bueno, hay juegos que van a venir, que lo habrás visto y la verdad que lo queremos poner como corresponde. Pero bueno, le vamos a dar la fecha, no vamos a llegar al 14 de noviembre. Carlos, seguramente será en el transcurso del mes de noviembre o a principios de diciembre, nosotros los estamos acompañando a dar la primera vuelta y la verdad que es un atractivo hermoso para toda la familia. ¿Hay un estimativo de cuánto podría costarnos subir con nuestros hijos a esta calecita? No, no, todavía no hemos pensado en eso, pero bueno, sabemos que lo vamos a hacer gratis para las escuelas, que vengan los días que está cerrado, esto va a ser jueves, viernes, sábado y domingo, jueves, viernes, sábado y domingo, el predio queda cerrado, está totalmente cerrado con rejas, en el fondo, si alcanzás a ver, hay una edificación de 1500 metros cuadrados, ahí van todos los juegos indoor, los que van bajo techo, los que se ven en los shopping, así que mañana estoy viajando a Buenos Aires o con Crucijuego, ahí estamos trabajando para ver si lo podemos traer, nada es barato, viene de importación y está la problemática, que por ahí no se abre la importación, pero no va a ser oneroso porque nosotros, imagínate que esta calecita vale un millón de dólares, que hoy no lo podríamos pagar este carrusel, ¿no? No lo podríamos pagar ni loco, lo aprovechamos en aquel momento, fueron 39 millones de pesos y hoy la verdad que feliz por tenerla, ¿no? Muchísimas gracias, Carlos. No, gracias a ustedes. ¿Lo dejamos seguir con la con él? Sí, vecinos con él. Sí, por supuesto, vamos a seguir acá arriba del carrusel, disfrutando del carrusel más grande del mundo y como lo decíamos, ¿no? Tranquilamente podríamos llamarlo como el carrusel más hermoso que está tan solo unos kilómetros de la ciudad de Rosario y que pronto vamos a poder disfrutar todos. De día y de noche esta belleza va a estar disponible. Bueno, seguí dando vueltas que la verdad te enviamos un poquito, nos lleva a la infancia. Gracias, Cone. Nosotros, Marce.